Remind Mobile, su solución con Miami para una aplicación del MLS para utilizar en su móvil. Encontrar una propiedad y compartirla es fácil. Seleccionela y usted podrá abrirla y enviarla por mensaje, correo electrónico, copiando un link o a través de un chat. Es fácil, sencillo, oprima mandar el mensaje y Remind le permitirá con facilidad enviar a través de un mensaje de texto o WhatsApp y más. Inscríbanse en un curso con sus Miami Trainers de Remind Mobile. Ofrecemos en inglés y en español y le daramos las gracias a ustedes por ser Miami Members.